... ...cafería en los montes del Pardo. Llegan los participantes en la montería que ofrece su excelencia el jefe del estado. Asisten y toman parte activa por primera vez sus nietas María del Carmen y Mariola. El generalísimo y su esposa saludan a los cazadores, entre ellos su hermano Nicolás. Franco se dirige a su puesto de tiro. El cohete anuncia el comienzo de la montería... ...y los trompeteros de caza inician el primer ojeo. Los venados, sorprendidos en la paz de los montes, huyen en manadas. El director de la montería, coronel Fuertes de Villavicencio, avisa la entrada de reses en campo... ...donde, después de una pausa para que pasen libres las hembras y sus crías... ...comienzan a funcionar las escondidas. La montería ha terminado. Las trompas lo proclaman a todos los vientos. Reunidos de nuevo en el chalé, comentan los cazadores las incidencias de la jornada. Las reses cobradas, ciervos y jabalíes en su mayoría, proclaman la excelencia de las escopetas. Las reses cobradas. Gracias por ver el video. ¡Gracias, chicos!